¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, con lo que se dijo hoy en la mañanera, platíquenos. El plan de desarrollo para México... ¿Por qué le da risa, jefazo? No, no, es la mafia del poder que está riéndose muy cerca de mí, pero no, todo bien, todo bien. Hoy el plan de desarrollo para México y Centroamérica fue el tema central del cual platicamos hoy en la mañana, en la tempranera, mi querida Cris. A ver, platíquenos más al respecto. Pues está ya casi listo este plan. Platicaba yo en la mañana con el canciller Magelo Ebrard sobre este plan, que ya se tiene listo una semana o diez días. El principal objetivo es tener toda una estructura de apoyo para nuestros hermanos centroamericanos que cruzan por México hacia el país vecino del norte. El gobierno mexicano no los va a desamparar en este trayecto hacia lograr el famoso sueño americano, como dicen. Así es, proteger los derechos humanos de los migrantes en su paso por México. No dejarlos solos, que crucen en las zonas donde se sabe y está detectado que hay delincuencia que puede dañarlos. Muy bien, pues entonces es un compromiso el que está haciendo el gobierno de México con los inmigrantes. Y me imagino que también, o no sé, ¿cómo lo vaya a tomar el presidente Trump? Mira, no, le voy a mandar ahorita, de cualquier forma, su taquito de langosta, que tanto le gusta a Trump. También le gusta. Le encanta, pero bueno, ya estoy hablando de más. La idea también principal es crear oportunidades de trabajo y atender este fenómeno migratorio que es imposible de no ver. En México sí lo tenemos contemplado, Cristal. Muy bien, jefazo, pues son buenas noticias, por supuesto, para la migración. No sé cómo lo tomemos los mexicanos. Usted puede opinar en nuestras redes sociales y también el gobierno estadounidense cómo vaya a tomar estas decisiones. Por último, quiero preguntarle, jefazo, ayer hubo un intento de asalto contra el personal o los guaruras del periodista Héctor de Mauleón. ¿Usted cree que se trató de algún tema ahí por las columnas que el señor escribe, porque golpea a veces a ciertos personajes o cree que fue un hecho fortuito? Pues yo creo que es únicamente una delicada y triste y desafortunada situación más apegado a la delincuencia y no con revanchismos políticos, Cristal. ¿No va a culpar ahora a los otros partidos políticos? No, 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 yo creo que no podemos caer en ese tipo de provocaciones, Cristal. Dejemos que las investigaciones sigan su marcha. Muchísimas gracias, jefazo, por su colaboración el día de hoy aquí en a las nueve y otro poquito. A usted y la dejo porque ya la langosta se está saliendo, se está saliendo de la olla. Ok, vaya a prepararla entonces y nos trae un taquito aquí a todos en el foro. Gracias al jefazo esta mañana y vamos a continuar con la información. Vamos a un tema que de verdad delicado. Hubo una familia, bueno dos familias ahí se reúnen, van a ver la pelea del Canelo Álvarez de Saúl a Las Vegas y ellos venían en un avión particular, se desaparece el avión del radar, no se sabía dónde estaban los restos, qué había pasado con la aeronave. Ayer finalmente ya encontraron, como ve usted en las imágenes, los restos. Este es el de Rusia, el que aterrizó y se incendió dejando a la mitad o un poco más de los pasajeros muertos. Pero el otro, encontraron los restos por ahí por rumbos de Coahuila, fueron encontrados los restos de la aeronave y fueron lamentablemente estas dos familias, como le comento, que pues todas, todos murieron. Bueno, 13 personas murieron, todavía hay algunos sobrevivientes, vamos a esperar qué se dice en las próximas horas. Imagínense sobrevivir a un avionazo, de verdad que es un verdadero milagro, sería un verdadero milagro. Y este accidente que les comento fue en Ocampo, particularmente ahí, donde encontraron los restos. En Ocampo, en Coahuila, y pues son 13 las personas muertas, dos familias, tres tripulantes, así lo están confirmando las autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó sobre la muerte de estas 13 personas que viajaban en el jet privado, que venía de Las Vegas, Nevada, iba hacia Monterrey, Nuevo León, y pues se perdió la tarde del domingo en la sierra de Coahuila. Esta aeronave venía de la llamada Ciudad del Juego, donde, como les comento, habían ido a disfrutar de la pelea de Saúl El Canelo Álvarez, quien ganó, por supuesto, y quien además también externó sus condolencias, el más sentido pésame a los familiares de estas, vaya, dos familias que perdieron la vida. En sus redes sociales El Canelo también posteó algo ahí para la familia ante esta gran pérdida. Y bueno, la dependencia estatal dijo que un avistamiento aéreo, un avistamiento aéreo permitió ubicar los restos de esta aeronave, matrícula N61BH, en una zona de difícil acceso, ahí en la región serrana del municipio de Ocampo, cerca del ejido La Rosita. Y bueno, en el sitio no se habían observado sobrevivientes, confirmaron la muerte de los tres integrantes de la tripulación y los 10 pasajeros. Todos ya murieron finalmente. Habían salido, pues, del aeropuerto de Las Vegas, Nevada, a donde deberían haber llegado a Monterrey la tarde del domingo. Y bueno, pues no, lamentablemente no fue así. Nuestro más sentido pésame, por supuesto, ante esta gran pérdida para las dos familias, por supuesto. Y ahora vamos a platicar precisamente de lo que le comenté ahorita al jefazo. Bueno, este intento de asalto de ayer en La Condesa, iban a ser las 5 de la tarde, creo faltaban unos 10 minutos, cuando empezó a circular esta información, que había sido aparentemente, ya saben cómo circulan los rumores, ¿no? Que sí un intento de secuestro, que sí querían matar al periodista Héctor de Mauleón. Empezaron a circular, pues, muchas versiones de estos hechos. Pues, lo que sí sucedió, bueno, pues, fue que tres presuntos asaltantes intentaron robar el carro particular del periodista. Esto fue, como le digo, esto sucedió a las 3.41. Ya la información empezó a circular pegado a las 5 de la tarde, donde había múltiples versiones. Pero, bueno, fue en la calle Francisco Márquez, entre Mazatlán y Pachuca, en la colonia Condesa. Y el encargado de la seguridad del periodista estaba al interior de este vehículo que ve usted en su pantalla, un Mazda negro. Tres delincuentes se acercan, uno de ellos lo amaga con un arma de fuego y le pidió que se bajara de la unidad. De acuerdo a lo que narró el escolta, al sentirse, al verse amenazado, repelió la agresión con su arma, hirió a dos de ellos, mientras que el tercero alcanzó a huir, a escapar del lugar. En todo momento, de Mauleón permaneció en un restaurante cercano. Él no sabía lo que estaba pasando. Policías preventivos llegaron al sitio luego de que se reportaron estas detonaciones de arma de fuego y constataron que uno de los delincuentes se encontraba a dos metros de la ventanilla del conductor, mientras que el segundo estaba aproximadamente a unos cinco metros y presentaba dos impactos de bala a la altura del tórax. Minutos después, murió. Y justamente el periodista Héctor de Mauleón declaró que cuando él llega al lugar de los hechos, todavía estaba vivo este delincuente. Todavía se encontraba con vida. A los minutos, pues, muere. Y el delincuente que se encontraba más cerca de la ventanilla de unos 30 años aproximadamente es el que fue llevado al hospital. Habrá que ver qué sucede con las indagaciones, las investigaciones por parte de la Procuraduría Capitalina en torno a este caso y ver quiénes eran estos asaltantes. Se van a analizar diferentes temas. Por ejemplo, uno de los guaruras, el que disparó, es un militar retirado. Van a ver la situación del tema del arma que estaba utilizando y demás, si hubo uso excesivo de fuerza o no. Y, bueno, pues, eso habrá de definirse. También les voy a presentar estas imágenes de los bailarines que se apoderaron del metro. Vea nada más, de verdad que, pues, las mañanas se vuelven a veces un tanto increíbles, podemos decirlo así, porque entraron ahí al metro, llegaron al metro y empezaron a bailar flamenco. ¿Qué tal, eh? Usuarios del sistema de transporte colectivo resultaron sorprendidos por 15 bailarines que ofrecieron funciones de flamenco y danza contemporánea ahí en la estación Ermita de la línea 12. Esa es una buena noticia, por supuesto. Que nos alegre un poquito la mañana. Vámonos a la Paz de Comercial.